El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Gobierno devuelve al PANI dinero mediante presupuesto extraordinario Cambios propuestos por limonenses en Ruta 32 generarían nuevo proceso Proyecto de Justicia Restaurativa recibe aval en comisión Y declaran beneméritos de la patria al doctor Carlos Collado Martínez y al expresidente Daniel Oduber Quirós Vamos al detalle de las informaciones Tanto Raymond Porter Aguilar como Juan Carlos Pérez Murillo, jueces del Poder Judicial y miembros de la Asociación de la Judicatura Aseguraron a la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde se discutió un proyecto para procurar la justicia pronta y cumplida Que acciones administrativas podrían ser suficientes para este fin o con muy pocas reformas El artículo 41 constitucional establece coloquialmente hablando Las tres patas del banco que implica el derecho humano a la justicia, el derecho fundamental de acceso a la justicia En términos más técnicos diríamos que se trata de condiciones necesarias que deben estar presentes Al menos tres para poder hablar de justicia pronta, cumplida y sin denegación El aspecto temporal es el que pretende regular la reforma al código Que es la redacción del proyecto de ley que ustedes han sometido a consulta Pero sin embargo el tema, el aspecto temporal o ocuparnos solamente del aspecto temporal En los términos redactados en este preciso momento Pone en riesgo precisamente los aspectos cualitativos que es justicia pronta, cumplida El proyecto en la forma que está planteada de por sí tiene un defecto que no ha sido considerado No se consideró un transitorio a la hora de la modificación de la ley procesal ¿Cuál es el efecto inmediato de esta situación? En caso de ser aprobado en la forma que está planteado Entonces los asuntos que ya de por sí están programados a uno, dos, tres meses, tres años Podrían entrar en una situación de impunidad Ante la posibilidad de que tengamos que detectar la extinción de la acción penal por el solo transcurso del tiempo Primer gran aspecto Segundo gran aspecto que quiero explicar Los jueces no estamos en contra de una reforma de esta naturaleza Por el contrario, aplaudimos la iniciativa en el sentido de que debemos procurar justamente Que la justicia sea pronta y cumplida Y como dice mi compañero Remus Lo que sí se requiere es una forma inteligente de poder hacer Esto dejó serios cuestionamientos en los legisladores Como al diputado Ronnie Monge Es una realidad de que el sistema es lento Que no hay justicia pronta y cumplida De repente hay una iniciativa del Poder Legislativo Que el diputado promovente lo que hace es establecer plazos Porque es donde ve la reducción Pero porque no ha habido una respuesta de parte del Poder Judicial Entendiendo que existen esos cuellos de botella Para haber solicitado desde la iniciativa del Poder Judicial Que se tiene para hacer las reformas necesarias para eliminarlos El proyecto 20.181 Justicia Pronta y Cumplida Pretende poner plazos cortos para los procesos Sin embargo, los jueces indican que eso más bien podría perjudicar El elemento pragmático de cumplir y ejecutar lo resuelto Plantearon eliminar los cuellos de botella Para desentrabar la gestión judicial Mediante trámites administrativos Como el manejo de agendas por parte de los jueces Limitar los tiempos para hablar Y separar los debates unipersonales y los colegiados El ministro de Hacienda, Helio Fallas Presentó el expediente 20.341 Un presupuesto extraordinario Que asciende a una suma cercana A los 79.000 millones de colones Esta suma incluye una restitución De fondos al PANI por 47.000 millones La diferencia, es decir 32.000 millones Se distribuyen a otras instancias El rebajo al PANI se dio a fines del año pasado Sin embargo, la Sala Constitucional Emitió una resolución para que no se tramitara Este es el voto de la sala En este caso fue la sala primera A la sala constitucional Sobre el rebajo de los recursos del PANI Lo leo muy rápidamente En virtud de lo anterior se evidencia Una inconstitucionalidad en el presupuesto consultado Debido a la reducción del presupuesto destinado A la atención a la niñez A la familia Lo cual es contrario al derecho de la Constitución Por tanto, se constata Que el presupuesto ordinario Esto se dio ya en el ejercicio económico Del 2017 Contiene un vacío de fondo Inconstitucional Cual es la reducción de un 45.96% De los fondos que legalmente Le corresponde al PANI Y que se traduce en la reducción del presupuesto La diputada Paulina Ramírez Expresó que el gobierno se había comprometido A rebajar 20.000 millones de colones a la deuda Sin embargo, la promesa no se cumplió A finales del año pasado En mitad de la aprobación del presupuesto ordinario Ellos habían adquirido incluso Vía una nota y un oficio Del Ministerio de Hacienda Donde nos decía que en el primer presupuesto extraordinario Iban a incluir una reducción de presupuesto Por 20.000 millones La cual no viene incluida Por el contrario, bien incrementado en 32.000 millones En su mayoría con cargo a deuda Y eso pues va a incrementar más aún el déficit El ministro admitió que este presupuesto Incrementará el déficit fiscal Es decir que estoy consciente Que el presupuesto extraordinario Tendría que ser financiado En su mayor parte por deuda O sea, lo digo claramente Segundo, por otra parte Nos afectaría el déficit fiscal de este año Nosotros en este año Tal vez los señores diputados No sé si pudieron leer Una Una noticia Bueno, salió la semana pasada En la cual decíamos Que en el primer trimestre de este año Tenemos prácticamente los mismos indicadores O los mismos indicadores que el año pasado Que el año pasado que fue el menor déficit En los últimos siete años O sea, del producto del esfuerzo De Hacienda Los diputados aprobaron una moción Para convocar a las autoridades del PANI Para que sean ellos los que expliquen Cómo se invertirá este dinero El ingeniero del CONAVI A cargo de la construcción De la nueva carretera a Limón Denominada Ruta 32 Kenneth Solano Aclaró a la Comisión de Limón Y a los representantes De las comunidades De la provincia Que cualquier modificación Al proyecto Requerirá de un nuevo proceso De aprobación Del ente Contralor Variaciones a ese alcance De la obra Seguramente van a significar Algún costo adicional Y hay que recordar Que este contrato Pasó también por Contraloría Entonces Las modificaciones al contrato Por supuesto Siguiendo los montos Y los límites Digamos de ley Deberían ir a A la Contraloría también Alcaldes de Siquirres Matina Pocosí Entre otras localidades Pidieron a las autoridades Del MOP CONAVI Y los representantes De la empresa CHEC Tomar en cuenta Sus preocupaciones Y sugerencias Para que las obras No afecten Las comunidades Nos sentimos De alguna forma Quizás un poco Rulados De la forma Como se ha estado Dando el proyecto Hemos recibido Esta presentación Que hace don Quene Hoy acá Muchas veces Cuatro o cinco veces La comunidad Se ha reunido Con nosotros En reiteradas ocasiones En promedio Una vez al mes Nosotros En ese documento Para resumir En ese documento Que enviamos A los representantes De CONAVI Estamos puntualizando Algunas observaciones Que nosotros consideramos Que puede ayudar A que no sea tan impactante A nivel social Y económico En el Cantón de Siquirris Es el primer proyecto De este tamaño Que refleja Una relación De cooperación económica Entre los dos países Entonces CHEC Como una compañía Del Estado Tenemos un rol Para desempeñar bien En la ejecución De este proyecto Para entregar Este proyecto Con satisfacción A todos En ese sentido Quiero agradecer En representación De la compañía CHEC Por todos los esfuerzos Banconados Hechos Por los señores Diputados Diputadas El señor funcionario Del gobierno Y las comunidades De la provincia Limón Nosotros Estamos listos Para hacer mejor Dedicación Para que Finalmente Que este proyecto Puede salga Felizmente Entonces Entendemos Perfectamente Que las inquietudes Que tienen En este momento Las comunidades Sobre la facilidad De acceso Para el pueblo Según explicó La representante De la empresa CHEC Aumentar calles Marginales Peatonales Iluminación Mover puentes Implicaría Modificar El contrato Por lo que Harán una valoración Económica De esas obras Adicionales Y negociarán Con el CONAVI Sin embargo Aclaró Que las obras Iniciarán El 15 de agosto El diputado Luis Vázquez Dijo que espera Que ese plazo Se cumpla Me parece Que ninguna obra Es perfecta Esta es una obra Que va a ser Muy diferente A cualquier otra obra Hecha en el país Y me parece Que los pueblos Tenemos que Irnos adaptando A esta obra Que es la obra Principal Lo importante Aquí es que no quede Ningún pueblo Enclavado Y estamos claros Que eso no va a suceder Que todos Vamos a tener salidas Ingresos y salidas Pero frenarnos Un minuto más Es frenar El progreso De este país Y es frenar A Limón El ministro De Transportes Carlos Villalta Dijo que están En la mejor disposición De negociar Con todas las partes Para una posible Modificación contractual Los diputados Votaron a favor Una reforma Al reglamento Legislativo Que permitirá Declarar Como benemérito De la patria Cinco personas O instituciones Cada cuatro años Antes se podía Declarar Cuatro En ese mismo Periodo De esta forma El plenario Legislativo Procedió a votar A favor El benemeritazgo De la patria Para el expresidente De la república Daniel Oduber Quirós Presidente En 1974 A 1978 Oduber Impulsó La agricultura Mejorando El nivel De vida De los campesinos Promovió La creación De parques Nacionales Impulsó Las leyes De desarrollo Social De asignaciones Familiares Y protección Al consumidor Entre otros El plenario Legislativo Declaró Como benemérito De la república Al médico Carlos Collado Martínez Recordado En Boloña Italia Y en Costa Rica Como héroe Por su participación Como partizano Durante la ocupación De esa nación europea Por los nazis Durante la segunda guerra mundial Tras participar Como médico De la 63ª brigada Bolero Galibaldi Collado murió Junto a otros 13 partizanos En la llamada Masacre De Caselequio De Irreno El 10 de octubre De 1944 Asesinado Luego de ser Bárbaramente Torturado Por los nazis El proyecto Que aborda La instauración De la justicia Restaurativa En el sistema Judicial Del país Fue dictaminado Por la comisión De seguridad Y narcotráfico Este programa Es una solución Alternativa De conflictos Con participación De la persona Ofensora Y de la víctima A través de reuniones Restaurativas Entre las partes Con la finalidad De que se dé Una prestación De servicios A la comunidad O se den Abordajes Socioeducativos Terapéuticos O donaciones Que el plan De justicia Restaurativa Ya existe Como plan piloto Dentro del poder judicial Es algo Que dentro De la jerga De la legislación De abogados Uno decía Que es similar Al RAE A la resolución Alternativa De conflictos Que es lo que Se pretende Es que Cuando hay un Delito menor O cuando hay un Joven involucrado Dentro de la jurisdicción Penal juvenil Y se puede resarcir Y se puede resarcir El daño A la persona Se sientan A las personas Se soluciona El conflicto Se enmienda Pero además Se le da Alternativamente La posibilidad De que el joven Por ejemplo Es algo de consumo Tráfico De drogas Pequeño Puede ir A clínicas De residencialización Y además Tiene que devolverle A la comunidad Con horas de servicio El daño causado La iniciativa Se desarrollará Mediante al menos Tres programas Que abordan A los mayores de edad Menores de edad Y un programa De tratamiento A la adicción De las drogas Bajo supervisión judicial El proyecto Pasará al plenario Legislativo Para su votación Final El departamento De relaciones Públicas Prensa El protocolo De la asamblea Legislativa Presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas Buenas Que decir Si tiene alguna Consulta Sobre el congreso Puede visitar El portal Legislativo www.asamblea.go.cr Además Puede seguir Las transmisiones Del plenario En dicha web A las 2 y 45 De la tarde De lunes a jueves En Youtube Somos Parlamento CR En Facebook Somos Asamblea.legislativa.costarica Y en Twitter Nos encuentra En Arroba Asamblea.cr